Un aplauso a Dios, su hijo, su hijo, su hijo, y otro para mi compadre Néstor Ollero, profesor que está de clase de asesoramiento alta. Hoy me escucha de la actitud, muchas bendiciones para su vida, para su vida, que Dios me propone a muchas bendiciones, grandemente. Yo hice un día de misión y victoria para los de Néstor. Usted es un hombre religioso de tantos amigos que vivieron. Y se vino mi compadre Lucho, que cerra desde el vinillo para estar en su este año hoy, de festejo, de casa de su familia. Mi compadre Gabriel Lucho también, seguido. A veces comió un pescado el comido, pero aquí está. Vamos a dedicarle porque tengo que viajar con Torra y Aucacia para seguir a mis amigos. Vamos a dedicarle una canción. A las mujeres son fáciles dedicarles la canción de los amigos a sus cojas. Yo voy a dedicar esta canción que le hice a un gran amigo de la garganta, su venta, que dice el amor. Se dediquen. Y digan, ¿qué dices? A las mujeres son fáciles dedicarles la canción de la garganta, su venta, su venta, su venta, su venta, su venta, su venta, su venta. Porque razón me llora, cuando se roba un trago. Quiero saber cuándo se hace el motivo, porque es que lloran tan arrepentido y de mí tan abadido que se hace el amor. Y yo les digo, amigo mío, que es lo más hermoso, que Dios me ha podido dar la noche con su gracia. A la mujer le puse en su cuerpo lo más hermoso que sería, para que solo tuviera una tentación. Y ese lo que sea el amor a mí, cuando uno esté enamorado, mamá, no hay tiempo para mirar hacia atrás, cuando uno se encuentra muy feliz. Sobre tú y le das dos herederos, si tú tienes a tu negra no, no ves si yo sea enamorado, que digan que es el rey del amor. ¿Cómo no asociaste enamorarse? Eso es lo que da amor El que llorando es cobarde Es donde le interesa El que llorando es cobarde, rollejo Es donde le incomoda Y eso es lo que es llenar Todo lo es de enamorarse No hay tiempo para mirar atrás Cuando uno se encuentre muy feliz ¡Auntenos un abrazo para el sector! ¡A bestias! ¡Ay, cuán me enamor! El firme y verdadero El alazón se rompe sin sed A decir grandes misterios de la torre Porque está escrito en el libro sagrado Eso es lo que da amor explorando, ya cada uno le pone, y yo es Cristo, amigo mío, es lo más hermoso, que Dios ha podido darle al hombre con su gracia, a la mujer le puso en su cuerpo a llamarse hermoso, para que un solo tuviera una fe en la nación, y ese es lo que es el amor para mí, cuando me quedé de verdad un amor, el tiempo para mirar atrás, cuando no se encuentran en la nación, y ese es lo que es el amor, el tiempo para mirar atrás, cuando no se encuentran en la nación, y ese es lo que es el amor, el tiempo para mirar atrás, cuando no se encuentran en la nación, y ese es lo que es el amor, el tiempo para mirar atrás, cuando no se encuentran y ese es lo que es el amor, el tiempo para mirar atrás, cuando no se encuentran en la nación, y ese es el amor.